Lo mejor de este proyecto es que enciende. Hola, hola crafters. Bienvenidos una vez más a Etna's Craft. En este video vamos a ver cómo armar este fabuloso K-Topper. Estoy muy emocionada de presentarte este proyecto, pues está disponible para todas las jefas de este canal. Y si tú también quieres ser una jefa, puedes simplemente darle al botón unirme y allí encontrarás más información sobre los planes disponibles. Mira qué hermoso se ve este K-Topper. Lo mejor de este proyecto es que te enseñaré a crear la base para que tú puedas aplicarle el diseño que desees. Así es, vas a encontrar el troquel completamente listo para cortar y pegar y ya luego tú le agregas toda la decoración que deseas según la temática que estés utilizando. Luego de acceder a la página de miembros, puedes encontrar el archivo y enviar a cortar. Luego de que ya has cortado todas las piezas, ahora te muestro para qué sirven cada una. Esta con el agujero acá, permite que podamos introducir las luces para que pueda posteriormente encender. Estas son las luces que vamos a utilizar en esta ocasión y te voy a dejar en la descripción de este video donde encontrarlas. Lo entraremos de esta forma y pues luego te enseñaré cómo amarrarlas. Por el momento, ahora te muestro la parte del cierre y esto es la base de nuestro proyecto. Vamos a pegar las dos tiras para que quede una sola tira larga que será la base de nuestro proyecto en general. Para ello, vamos a doblar todas las pestañas y luego vamos a aplicar pegamento en las puntas para cerrar el círculo. Este círculo es perfecto y a tamaño para este troquel. Así que va a ser muy fácil para ti poder aplicarlo sobre tu proyecto. Luego, simplemente vamos a aplicar pegamento nuevamente. Yo prefiero utilizar la pistola caliente, sin embargo, tú puedes apoyarte en el pegamento que más te favorezca. Luego de aplicar pegamento por todo el círculo, vamos a poder cerrarlo. En este momento, tú decides si lo quieres hacer tipo shaker y podrías agregarle acetato para cerrar esta parte final. Pero ahora, yo simplemente voy a agregarle luces y para ello voy a introducir por la ranura que he dejado y le colocaré tape por todo alrededor para ajustar las luces y que no se muevan durante el proceso de decoración. Debo de asegurar que tome bien la forma. ¡Suscríbete! 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 y luego en la parte de atrás voy a ajustar para que estos cables no se muevan y pues nuestro interruptor quede bien adherido al que el topper ahora es momento de cerrar y aquí es donde te digo que podrías agregarle una base de acetato que también está disponible en el archivo por último así se ve el cake topper ahora solamente queda la parte de decoración aquí ya puedes agregarle lo que tú deseas en este caso yo estoy utilizando la temática del cumpleaños de mi bebé que es espacial le he agregado este estilo de checker y puedes algunos detalles adicionales al final te recomiendo que cierres la parte de atrás con la parte que dice cierre en el archivo para que puedas ocultar todo lo que es la parte del interruptor y la base del cake topper para que se vea más limpio tu trabajo y este sería el resultado final espero que disfrutarás este tutorial y recuerda que todo absolutamente todo lo que necesitas para crearlo lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo así que nos vemos en un próximo tutorial no olvides darle like suscríbete y compártelo hasta la próxima y Gracias por ver el video.